El pasado viernes en la rotonda Lola Vélez de la Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez, la Asamblea de Antioquia condecoró con la orden al mérito cívico y empresarial mariscal Jorge Robledo Grado Bronze al Centro de Historia del municipio de Bello. La propuesta fue realizada por el diputado Jorge Gómez Gallego. Estos 17 años de la existencia del Centro de Historia a mi juicio además son un ejemplo de resistencia cultural contra el avance de las nuevas tendencias que están aupadas por la globalización neoliberal que han venido destruyendo nuestra costumbre, la pertenencia al territorio, la identidad cultural y el hecho de que el Centro de Historia haya nacido en 1995 en medio del auge de esta globalización neoliberal como un acto de resistencia, de poner unos parámetros distintos, que la ciudadanía se interese en conocer su historia, en conocer sus raíces y en impulsar la cultura propia, merecen no solo un homenaje sino un respaldo total del Estado. Entonces esta es una manera simbólica de llamar la atención de que el Estado debe concurrir con recursos materiales para que este tipo de instituciones no solo permanezcan sino que crezcan y crezcan su influencia en un municipio tan importante como Bello. Reinaldo Espitaleta, presidente del Centro de Historia de Bello, recibió con alegría el reconocimiento por parte de la Asamblea Departamental y enfatizó en que no son reconocimientos buscados pero son de vital importancia al reconocer la labor social, académica y cultural que el Centro de Historia le aporta a la ciudad. Bienvenidas todas esas condecoraciones y reconocimientos que le puedan hacer a una entidad no gubernamental, independiente, que trabaja basada en sus propios esfuerzos y que ha demostrado en Bello que se puede hacer mucha historia, que tenemos una gran historia obrera, una historia educativa, una historia de cultura, de artistas, historia de arquitectura, etcétera, etcétera. Yo creo que en eso nos movemos nosotros y eso nos ayuda también como a seguir en esa dinámica y en esa perspectiva de estar siempre buscando cosas nuevas, cosas de nuestro pasado que están tan llenas de asuntos que la gente desconoce. La diputada bellanita Gloria Montoya también asistió al acto de condecoración y se refirió a que las entidades del Estado no pueden ser ciegas ante el trabajo y el aporte de instituciones como el Centro de Historia, ya que son ellas las que fortalecen la cultura, la historia y el patrimonio. El Centro de Historia fue fundado en Bello y tiene sus actividades y su sede en Bello. Yo soy, digamos, que bellanita, soy la representante en la asamblea de los bellanitas con Rigoberto Arroyave. Y además, porque en el Centro de Historia, pues muchos de sus integrantes son amigos, cercanos, y qué tal no venir a un reconocimiento de estos jueces muy importante en sus 17 años. Creo que ellos han aportado mucho porque tienen un equipo de profesionales muy importante. El Centro de Historia de Bello cuenta con un completo equipo de profesionales y académicos que se han dedicado durante 17 años a reconstruir la historia de los bellanitas y luego de este reconocimiento se espera que sean muchísimos años más de una verdadera labor social, educativa y cultural.